No, yo no soy obsedida, yo hablo no de mi humanidad Hola, mi nombre es Rita y estoy aquí para traerles otro video de la serie de cómo hacer carteras ecológicas que es una como esta el paso que vamos a estar viendo hoy es cómo coser el zipper de la cartera que es muy sencillo, no se compliquen, solo les va a tomar 30 minutos tal vez un poquito más, pero no muchísimo entonces si quieren seguir aprendiendo por favor continúen viendo que está a continuación para iniciar vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a introducir en el papel de color naranja con rosado voy a jalar y ahora vamos a introducirla en el papel de color rojo y ahora van a meter su aguja en el papel de color naranja con rosado jalan y les van a quedar estos dos extremos que van a atar así empiezan asegurando su hilo para empezar a coser el zipper hagan de 3 a 4 nudos y háganlos fuerte porque y jalen fuerte porque quieren que el nudo quede escondido dentro del tejido van a traer su cifra a la esquina y van a empezar haciendo la primera puntada no tienen que tomar mucha tela, con un poquito suficiente porque quieren que todo quede lo más oculto posible dentro del tejido y que todo se vea bastante limpio jalan y verifica ahora voy a introducir mi aguja dentro del papel naranja con rojo y ahora a través del papel de una Oreo de color azul y ahora jalo como siempre salgo por la esquina y ahora voy a hacer una puntada a través de los dos extremos de mi zipper para garantizar que mi zipper esté en su lugar cuando lo esté abriendo y cerrando que se mueva lo menos posible ahí está el zipper asegurado ahora meten la aguja a través del papel de color mostaza o amarillo según como ustedes lo ven y luego a través del papel de color plateado jalo y vuelvo a repetir el proceso hago una puntada ahora en todos con mi aguja en el papel de color mostaza y ahora en el papel del papá pitufo ahí ven como está quedando ahora vuelvo a repetir el proceso hago una puntada bajo mi aguja por el papel de color naranja y subo a través del papel de color blanco jalo y de nuevo salgo por la esquina así es como les va a quedar la cartera una vez que hayan hecho todo esto alrededor de la cartera y luego les van a quedar estos dos extremos que van a ser el extremo con el que inicialmente empezaron a hacer la cartera y con el que terminaron al final van a ser de tres a cuatro nudos y ahora para esconder el primer extremo van a introducir la aguja en el papel de color azul con nabore y ahora van a introducir la aguja en el papel de color morado jalen jalen lo suficiente para que el nudo se introduzca dentro del tejido y quede bien limpio ahora van a hacer lo mismo con el otro extremo solamente que usando una paleta para ayudarse a introducir el hilo a través del tejido ya que ese extremo no tenía aguja corto el exceso y así nos queda la cartera muy sencillo pegar el zipper de esa cartera es súper sencillo no se compliquen ustedes con toda esa creatividad llénense de positividad y van a ver como ustedes lo van a hacer precioso entonces si ustedes quieren dejarme en los comentarios algunas ideas sobre qué quisieran ver en estas carteras por favor déjenmelo desde ya porque en dos semanas voy a darles un video con esos bonus entonces pongan sus comentarios por ahí entonces todos aprendemos y vamos a estar haciendo algo diferente y también contarles que mi amiga Mariela está haciendo un canal de youtube donde pone tutoriales de guitarra básicos entonces si ustedes quieren aprender guitarra y no saben cómo pueden ir y ver a Mariela que ella explica todo genial y también les voy a dejar el vínculo aquí abajo del blog por si acaso ustedes quieren leer un poco del contenido entonces ahí va a estar el blog y lo que es el canal de youtube en los vínculos y si ustedes quieren suscribirse a este canal son más que bienvenidas si quieren darle un like agregar a los favoritos o quieren ir a las redes sociales toda esa información está abajo y decirles que muchísimas gracias por haber visto este video soy Rita las veo en otra ocasión y hasta luego y hasta luego y hasta luego ¡Suscríbete al canal!